Potencia es la variación respecto al tiempo de energía o absorción de energía. Se asocia a la capacidad de producir un trabajo. Cuando decimos que la potencia del bombillo es de 30 watts, sabemos que esa es la potencia eléctrica que este dispositivo necesita para producir intensidad lumínica. Entre más alta sea la potencia, mayor será esta intensidad. La bombilla la podemos modelar con el siguiente sencillo circuito eléctrico. Esta bombilla funciona con corriente alterna, típicamente 120 vatios. Esto significa que esta bombilla no solo está caracterizada por su potencia de 30 watts, sino que también encontramos otro tipo de potencia. La definición de potencia que vimos antes corresponde a la potencia activa. La identificamos con la letra P y sus unidades son los vatios. Estas representan la capacidad de transformar la energía eléctrica en trabajo útil, movimiento, luz, calor, entre otras. Por otro lado, encontramos la potencia reactiva. La identificamos con la letra Q y sus unidades son los voltiamperios reactivos. Esta potencia, a diferencia de la activa, no es una potencia realmente consumida en la instalación, ya que no produce un trabajo útil. Entonces, ¿para qué sirve la potencia reactiva? La potencia reactiva es necesaria para crear campos eléctricos y magnéticos en capacitores e inductores, respectivamente. A estos elementos se les llama elementos reactivos. La respuesta a por qué la potencia reactiva no produce ningún trabajo útil es que su valor medio es cero. Esto quiere decir que esta potencia en realidad fluye entre la fuente y la carga. En un semiciclo, la fuente la suministra, y en el otro semiciclo, el inductor o capacitor la devuelve. Esta gráfica corresponde al comportamiento de la potencia instantánea en una carga inductiva. Aquí se puede observar que un periodo de la potencia promedio es cero. Esto quiere decir que el elemento no está consumiendo la potencia, por lo tanto, no está produciendo ningún tipo de trabajo. Decimos entonces que la potencia activa en este caso es cero y que el elemento solo posee potencia reactiva. Como podemos observar, los elementos reactivos ocasionan defensas entre las tensiones y la corriente, y es precisamente este desfase el que ocasiona la potencia reactiva. Podríamos hacer una analogía entre los conceptos de potencia real y la potencia reactiva con un vaso de cerveza que acaba de ser servido. Usualmente, cuando servimos la cerveza queda una cierta capa de espuma en la parte superior del vaso. Sin embargo, esta espuma no nos interesa beberla, aunque esta ocupa un cierto volumen en el vaso. Podríamos decir que todo el vaso está lleno de cerveza, pero en realidad, una parte es espuma y el resto es la cerveza como tal. De igual forma, cuando entregamos una cierta cantidad de potencia aparente a una carga, en realidad no toda esta potencia se convierte en trabajo útil, ya que existe una cantidad de potencia reactiva circulando entre la fuente y la carga. Ahora veamos otra analogía. Imaginemos que una persona arrastra una carga pesada tirando de una cuerda que lleva sobre uno de sus hombros. Como podemos observar, la carga no está arrastrada de una forma perfectamente horizontal al sentido del avance, sino que se forma un ángulo entre la cuerda y la horizontal. Podemos decir entonces que la distancia que el hombre desea arrastrar de la carga representa la potencia real, es decir, el trabajo útil. Al existir un ángulo entre la cuerda y la horizontal, se genera un esfuerzo adicional, lo cual representa la potencia reactiva. Por tanto, la potencia aparente que el hombre está realizando para arrastrar la carga es la magnitud de la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Regresando al primer ejemplo, cuando nos servimos un vaso de cerveza, deseamos que la cantidad de espuma sea poca. De igual forma, en una carga eléctrica buscamos que la energía reactiva se mantenga en un nivel bajo, comparado con la potencia activa consumida. Esto quiere decir que queremos que la mayor parte de la potencia aparente suministrada a la carga se convierta en un trabajo útil. A la relación entre la potencia activa de un circuito y la potencia aparente consumida por este se le llama factor de potencia. Por tanto, idealmente se quiere que el factor de potencia se encuentre lo más cercano posible a uno, indicando que la mayor parte de la potencia aparente entregada se está convirtiendo en un trabajo útil. Por tanto, la potencia reactiva es baja. Por esta razón nos interesa mantener siempre un factor de potencia alto en nuestra instalación eléctrica. Podemos decir entonces que la potencia reactiva, a pesar de no producir un trabajo útil, es necesaria para el funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos y, por lo tanto, es muy común que esté presente en los circuitos de corriente alterna.